¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 Vale. Vale. Ok. ¿Que no puede pasar? ¿No? ¡Poosh! 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 Vale. 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 Treinta y tres. 40 40 40 40 40 40 41 43 44 44 45 45 46 46 46 46 47 47 48 48 48 48 48 48 49 49 49 50 49 49 49 49 49 49 50 50 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 51 56 51 Ah, vale, ese aquí abajo. No, 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 no. Vale, y ahora nos toca partirnos la madre, seguramente. Porque ese es un castillo. No, 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 no. 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 El intento estuvo bien. No, no, no. Vale. No, no, no. Fuera de mi camino. Vale, no te preocupes. Pues yo lo que voy a hacer es abrirte la puerta. Fuera de mi camino. Fuera de mi camino. Fuera de mi camino. Fuera de mi camino. Vale, vale. Vale, vale. Fuera de mi camino. Fuera de mi camino. Que pena, en verdad. Me ha salvado. Muchísimas gracias. ¿Quién sabe lo que me habrían hecho si... Me rindo, me rindo. Eso te iba a decir yo, pero espérate. Ahora sí. Sí. Deberías tratar de ponerte a salvo. ¿No necesitas mi ayuda? ¿Puedo encargarme de esto, por mi cuenta? Bueno, yo... Si lo tienes tan claro... Entonces me marcharé. Ten mucho cuidado. Y gracias. Me estaba encargando de esto antes de que llegase. No, no, no. No, no. ¿Hay alguien ahí? ¡Vale! 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 ¡Vale!